Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer. Hoy vamos a platicar del sector industrial. Hoy vamos a platicar de la inversión. Hace unos días y conforme al script se dio a conocer el dato del primer trimestre de la actividad económica. Me parece que sin sorpresas hubo una caída del 2.9%. Sexta caída consecutiva. Seis trimestres en recesión. Se dice fácil. La industria nuevamente se contrajo 2.3%. Los servicios bajaron. Esto es lógico. El mercado interno sigue muy contraído. Falta la recuperación de muchos empleos después del cierre de muchas empresas. Se habla de la necesidad de recuperar hasta 2 millones de empleos todavía. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de este tema con José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIG. Y hoy también, como todas las semanas, nos acompaña Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar del comercio internacional. Este es un tema fundamental también para la economía. El año pasado, en el contexto de la pandemia, una caída del comercio internacional. Parece que hay mejores números en el 2020. Los Organización Mundial de Comercio, pues nos da señales de, pues, qué viene para el comercio internacional en este 2021. Así que, bueno, pues lo invito a que nos acompañe. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le mencionaba, hoy vamos a platicar del comercio internacional, una de las variables que se vio muy afectada en el 2020 por la pandemia, básicamente, y pues la caída que tuvo la actividad económica. Pero gradualmente parece que el comercio comienza a recuperarse. Y justamente la Organización Mundial del Comercio dio, pues, hace unos días un reporte muy interesante que nos da avisos de lo que viene. Vamos a platicar de este tema con Claudia Angélica Rodríguez, a quien me da mucho gusto saludar. Le doy la más cordial bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Alberto? Amigos, Don Dinero. Pues sí, un gusto estar aquí otra vez con ustedes en Don Dinero. Y bueno, el comercio en el ámbito mundial, por supuesto, que es una herramienta muy importante para la recuperación económica después del severo golpe que sufrió el mundo por la pandemia del COVID-19 y que todavía se está viviendo. Para nuestro país, por supuesto, es un renglón muy importante, puesto que tenemos un comercio mundial fuerte. Ya sabemos, el 80% depende de Estados Unidos, pero bueno, finalmente depende de la economía más grande del mundo, de la potencia como es Estados Unidos. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, estos números los acaba de dar a conocer recientemente, el intercambio del comercio en el Orbe cayó un 5.3% el año pasado. Esto fue un 9.2%, perdón, se ubicó por debajo de la proyección que se tenía en octubre del año pasado, que era una caída del 9.2%, muchísimo más profunda. De acuerdo con la propia organización, ¿qué fue lo que impulsó que la caída no fuera todavía más importante, mayor? Bueno, pues la rápida intervención de muchos gobiernos, los apoyos fiscales y los apoyos monetarios a las familias, eso ayudaron a que el comercio no cayera tanto. Y por ahí en noviembre del año pasado, todos los anuncios acerca de las vacunas dieron un impulso importante a la economía. Ahora bien, para este 2021, ¿qué espera la Organización Mundial del Comercio con respecto a la recuperación? Pues un avance del 8%, pero destaca que se trata de un avance dispar en el Orbe. O sea, hay regiones que no lo van a lograr, hay otras que sí se van a ver impulsadas, y esto tiene mucho que ver también con los planes de vacunación. Los servicios en el Orbe el año pasado caían alrededor de un 20%, y lo que tiene que ver con el turismo, un 63%. Realmente se perdió muchísimo y va a tomar muchos años volver a recuperar el nivel que se tenía. El COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, se mantiene como una amenaza muy importante para el comercio, porque obviamente estamos viviendo otra vez en muchas economías cierres para tratar de contener los contagios. India es uno de los casos significativos. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, el PIB en el Orbe cayó 1%. Si se vuelven a presentar nuevos cierres como los que estamos viendo, el PIB global podría caer un 1%. O sea, bueno, perder un 1% del avance que se tenía pensado para este 2021. Ahora, la Organización Mundial del Comercio informó que el PIB global a precios de mercado se incrementará en un 5% en este 2021 y un 3.8% en 2022 después de haber caído un 3.8% el año pasado. O sea, tenemos una recuperación del 5% este año. Para el año que viene se va a ralentizar con un 3.8% de avance y perdió en 2020 3.8%. Esto en el ámbito global, el PIB global. El comercio de mercancías en dólares cayó 7% el año pasado en términos de dólares y los servicios un 20% que ya lo había mencionado contra, por ejemplo, el turismo que perdió un 63%. Ahora bien, para el 2022 se espera que la recuperación del comercio en términos generales se mantenga, pero va a ser a un paso más débil, solamente el 4%, la mitad del 8% que se espera para este 2021 y desafortunadamente la pandemia se va a mantener en el panorama para el próximo año. Sí lo consideran todavía como una amenaza para el próximo año para el comercio y entonces pues vamos a seguir muy pendientes. Obviamente las vacunas juegan un papel muy importante en esta recuperación. No solamente los programas de vacunación en las diferentes regiones y en los diferentes países, sino lo que significan las vacunas en términos generales. Se requieren 280 componentes de 19 países diferentes para la fabricación de las vacunas. Entonces la Organización Mundial de Comercio, a pesar de que hay una alianza de la que ya la habíamos platicado, que se logró con la OCDE, está pugnando porque se reduzcan todavía muchas de las tarifas en algunos de estos 280 componentes que se intercambian y obviamente las exportaciones, el intercambio global de vacunas va también a apoyar a lo que es el crecimiento del comercio mundial en este 2021, pero todavía se mantiene como una amenaza. Otra amenaza que la Organización Mundial de Comercio prevé para el comercio en el ORBE son las barreras agrícolas que ya estamos viendo y las estamos viendo en muchos países. ¿Qué podemos decir nosotros? Que tenemos más que una aflexperiencia con Estados Unidos, que bueno, cuando no, amenaza nuestras berries, amenaza el camarón, amenaza el atún, pero en fin, son barreras agrícolas que al final del camino también detienen el comercio global, Alberto. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, como siempre, muy completo tu reporte. Al contrario, por aquí nos vemos la próxima semana. Bueno, y si me permiten, voy a un corte y ya regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya está con nosotros José Luis de la Cruz. Él es el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, mejor conocido como el IDC. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca del desempeño de la actividad económica. Ya se dio a conocer el dato del primer trimestre negativo, como se esperaba. Y bueno, pues lamentablemente la industria mexicana, pues no mejora su desempeño. Por desgracia, la inversión tampoco mejora. Y bueno, pues José Luis, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo viste los datos del primer trimestre? ¿Qué visualizas para el segundo trimestre? ¿Qué estás viendo para este trimestre que estamos atravesando? Bueno, básicamente yo creo que hay tres elementos a considerar en función de los resultados que la economía ha mostrado durante los primeros tres meses del año. El primero es el peso de la inercia de la recesión. Es decir, al final del día, contabilizar seis trimestres consecutivos de caída nos remonta a una situación que no habíamos visto desde la década de los años 80 del siglo XX. Es decir, no nada más es la magnitud, sino la duración de la crisis. Y esto al final del día lo que plantea es que esa inercia sigue presente. El segundo elemento es que está presente en algunos de los aspectos fundamentales para la vida de las familias y de las empresas, que es el sector de los servicios. Ahí es de donde se ve la mayor contracción. Esto de que nos habla de la debilidad del mercado interno. Y junto con la precariedad que se ve en algunos componentes de la industria, lo que configura es no nada más la inercia del pasado reciente, sino también me parece que permite entender esta desaceleración que la recuperación está mostrando en los primeros meses del año. Es decir, después de esta reapertura, después de la reactivación de ciertos sectores, la tendencia es de una moderación de la recuperación. Esto nos habla de cómo se está partiendo la economía. Y eso me llevaría a un tercer aspecto, el golpe estructural que nos deja ver esta información. ¿A qué me refiero? Mientras las manufacturas de exportación empiezan a tener un dinamismo, mucho por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las actividades productivas, tanto industriales como de servicios vinculadas al mercado interno, están enfrentando problemas para crecer. Y desde mi punto de vista, ese va a ser el tenor, esos claroscuros que estaremos observando el resto del 2021. Sí, pues me parece que sí, tienes razón. Son, digamos, dos escenarios, ¿no? Uno de ellos, pues aquellos rubros vinculados a la parte de comercio exterior, José Luis, vinculados a la economía de los Estados Unidos, vinculados a las exportaciones, una economía de Estados Unidos que ya creció en el primer trimestre 0.4%. Y luego, pues el otro sector, la parte del mercado interno, que la verdad no levanta, ¿no? Y, digamos, esa es la parte, digamos, más complicada, porque, pues, si bien es cierto la economía de los Estados Unidos nos va a arrastrar, supongo, José Luis, no es suficiente, ¿verdad?, para reactivar muchos sectores que están más vinculados al mercado interno, ¿no? Efectivamente, y lo hemos visto en otros momentos, en otras épocas, lo que estamos observando es cómo los sectores de exportación de apartados eléctricos, maquinaria, equipo, equipo electrónico, de cómputo, aún el automotriz, están teniendo mejores resultados. El problema es que muchos de ellos, a pesar de ser poderosas máquinas exportadoras, al mismo tiempo requieren de importaciones. ¿Y esto qué mensaje nos deja? Ya estamos observando cómo la compra de insumos intermedios, de maquinaria, equipo importado, para producir lo que luego vamos a exportar, también está creciendo. De hecho, ya está generando algunos déficits nuevamente. Y esto de lo que nos habla es de que, lamentablemente, por el bajo contenido nacional de las exportaciones, si bien esto va a ser un motor de crecimiento en el corto plazo, en el mediano y largo, lo que veremos es que esto va nuevamente a tomar el rumbo de una economía que exporta mucho, pero que requiere mucho para importar, y que, en términos netos, la contribución al crecimiento es modesto. Pero, por el otro lado, el consumo, la inversión, que es decir, la parte más vinculada al mercado interno, va a enfrentar dificultades por el cierre de empresas que se dio el año pasado, ese famoso millón de empresas que se perdieron, por la reducción en el empleo, esos dos millones de fuentes de trabajo que no se han recuperado, la precarización, es decir, el rezago social que la crisis generó, que ha atenuado la capacidad de consumo de los mexicanos. Y esa parte es la que, en un momento dado, desde mi punto de vista, a partir del cuarto trimestre de este año, va a frenar un poco la recuperación. También ayer me platicaba un industrial, José Luis, no sé cómo la veas, me decía que, pues, también está generándose un gran problema porque la recesión generó lamentables, digamos, huecos en el suministro de muchas materias primas y esto también se está generando que, pues, estos huecos, y sobre todo lo que tú dices, el millón de empresas que, pues, lamentablemente, tuvieron que cerrar sus puertas por la falta de medidas contracíclicas, pues, ya no están suministrando muchos productos y entonces esto está generando un crecimiento de las importaciones, ¿no? Por eso vemos ese brinco de las importaciones. Esta sería otra explicación, José Luis, ¿o cómo lo ves? Efectivamente, lo que estamos viendo en México y en general en el mundo es una reconfiguración de las cadenas de valor. ¿Esto qué implica? Ante el cierre de empresas en México y en otros lugares del mundo, lo que se observa es de que quedaron esos huecos y que ahora el suministro de bienes, de servicios, está teniendo que ser sustituido por los países que sí están en capacidad de generar esos bienes, esos servicios, aquellas naciones que protegieron a su industria, fundamentalmente en el este de Asia, y en donde, por otro lado, se apliquen programas de lucha a protección a la empresa nacional, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, en México, ante la ausencia de un programa de reactivación industrial, de proteger el tejido productivo, lo que estamos viendo es justamente que las cadenas de valor se han desarticulado y que entonces hoy parte de esos insumos tenga que cubrirse con importaciones. Y ahí es en donde también existirá una moderación al crecimiento. Y bueno, supongo, no sé, José Luis, tú dime, ¿podría generarse, digamos, una mayor proporción de las importaciones en lo que estamos exportando? De por sí, nuestro coeficiente de lo que integramos a las exportaciones es bajo. ¿Podría profundizarse esa deficiencia, ese bajo coeficiente en las exportaciones, precisamente por estos huecos, estas distorsiones en los suministros, en las cadenas productivas? A mí me parece que sí, porque hoy, junto con el problema, por ejemplo, de chips que estamos viendo a nivel global, industrias de alta tecnología están teniendo que justamente reconfigurar su producción y están privilegiando aquellos países que cuentan con el potencial, con una política industrial de la cual México carece y ahí yo creo que se corre ese riesgo que estás mencionando. Y bueno, pues me parece que podríamos perder competitividad, ¿no? Digamos, a nivel internacional, presencia a nivel nacional, participación a nivel internacional en lo que son nuestras exportaciones, ¿no, José Luis? Y estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar el mercado de Estados Unidos. Es decir, ahí es muy claro que hay una reactivación, que hay objetivos de inversión. El gobierno está generando un programa muy ambicioso en donde México, a través del T-MEC, podría ser el sustituto de mucho de lo que se produce en el este de Asia y al carecer de esta política, de esta estrategia, pues dejamos pasar esa oportunidad en un momento en donde más lo necesitamos. Ya lo creo. Bueno, pues, José Luis, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando. Don Dinero, continuamos. En 1986, nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001, logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya estamos platicando con José Luis de la Cruz, director general del IDIC. Y, José Luis, bueno, ¿qué esperarías para el segundo trimestre? Supongo que veríamos ya el rompimiento de la recesión, pero por un tema meramente aritmético, ¿no? De hecho, va a ser una tregua, digamos, una tregua, como muy bien lo mencionas, es una recuperación contable. ¿Por qué ocurre esto? Si recordamos, el año pasado en el segundo trimestre sectores como la construcción llegaron a caer más de 40%. El sector automotriz prácticamente redujo a casi cero la producción de muchos de sus unidades. El sector turismo también estuvo prácticamente cerrado. Entonces, sobre esa base de comparación vamos a ver números que aparentemente pueden sonar vigorosos de una recuperación en donde pareciera que el pasado ha quedado justamente como algo en la memoria, pero en donde esto se va a ir diluyendo y nos va también a mostrar la nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Una vez que se agote esa fase de recuperación estadística que me parece ocurrirá entre los meses de septiembre y octubre de este año, lo que veremos es que la nueva capacidad potencial de la economía nos va a llevar a niveles de crecimiento de 2% y esto es lo que me parece estaremos observando en los albores del 2022, sobre todo a partir del segundo trimestre del año que entra. ¿Esto por qué? Por la desaparición de empresas, por la precarización del mercado laboral, por la reducción de la capacidad de consumo y en donde la única forma de compensar eso es con un programa de fomento a la inversión, de atracción de inversiones a nuevos sectores productivos y como lo mencionábamos, tratar de aprovechar las oportunidades que nos está generando el mercado de Estados Unidos en donde con estrategias adecuadas podríamos producir lo que América del Norte necesita y eso sería un motor importante de industrialización y crecimiento. ¿Estás viendo en el radar de la Secretaría de Economía algo así, José Luis? Sé que ustedes, pues toda la Concamín, los industriales, todos ustedes, el IDI, que está muy en contacto con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, ¿lo tiene en el radar el gobierno federal la necesidad de esta política industrial de la que ustedes han estado empujando desde hace mucho tiempo, José Luis? Yo creo que si observamos el mensaje que en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas tanto la Secretaría Cloutier como el subsecretario Héctor Guerrero han planteado es justamente de que habrá política industrial. Entonces, eso es un mensaje positivo porque además tiende puentes de diálogo, puentes de diálogo tan necesarios entre el sector industrial, que es el sector privado, con el gobierno para generar una agenda en donde se detecten sectores y regiones estratégicas y a partir de ellos se puedan generar sinergias. Entonces, eso está ya en los planteamientos. Habrá que observar si termina realizándose. si eso ocurriera me parece que abriría la posibilidad para poder revertir algunas de las tendencias y afectaciones estructurales que estamos observando. De otra manera me parece que lo que veremos es que a partir del 2022 México volverá a la senda de muy bajo crecimiento económico. ¿Y crees que pueda haber algo este año? José Luis, ¿podemos tener esperanzas de que haya algo al respecto? Estas medidas, estos puentes entre la Secretaría de Economía, entre el sector industrial para generar esta política industrial? Digamos que ya del mensaje que es público por parte de las autoridades sí hay diálogo, hay trabajo y en ese sentido me parece que existe la posibilidad de poder tener ya un planteamiento concreto en donde evidentemente quien tiene la última palabra es el sector público que en su calidad de gestionar las políticas públicas la política económica será quien termine decidiendo pero digamos que hay trabajos y se va a avanzar ahora José Luis la inversión que es otra variable importantísima que no se ha recuperado lamentablemente ya no sé cuántos trimestres van de caídas mensuales también consecutivas de la inversión ¿qué verías para el tema de la inversión privada? ¿podría haber visos de alguna recuperación para la inversión privada en este año? ¿cómo lo sientes tú? mira la inversión requiere sobre todo dos componentes fundamentales uno es confianza es decir al final del día hay sectores productivos en donde la inversión necesita un horizonte estable de mediano y largo plazo entonces en ese sentido a mí me parece que lo primero es recuperar la confianza para que pueda haber planeación con un horizonte de tiempo más grande segundo pues se requiere también tener certidumbre sobre cuál va a ser el derrotero del crecimiento económico y en ese aspecto a mí me parece que al igual que el PIB lo que vamos a ver es una recuperación contable de la inversión es decir después de las caídas abruptas del año pasado más lo que ocurrió en sectores como la construcción en donde la inversión ha venido cayendo durante los últimos cinco años dependiendo la rama de la construcción pues me parece que sí observaremos datos positivos este año pero más como un rebote y un tanto a la expectativa de lo que pueda ya ocurrir después de la de las elecciones en donde ya tendremos con mayor claridad cuál será el entorno político económico y social que México enfrentará y yo creo que tendremos datos positivos pero no recuperaremos todo lo perdido ahora con todos los cambios que ha habido a la reforma energética José Luis tú que hablas de confianza bueno falta bien lo dices el tema electoral pero con todos estos cambios de la reforma energética cuál es el sentimiento del sector privado qué tanta voluntad puede tener el sector privado de seguir invirtiendo cuando además le estás pegando a uno de los costos más importantes para la industria que es la parte eléctrica la parte de energía cómo sientes tú esto cómo encajarlo en esta situación que estamos viviendo mira sin lugar a dudas el tema energético es como hablar de la sangre del sistema productivo si no se es competitivo en precios en calidad de la energía y en cómo este sector se vincula con el resto de la economía es decir también cómo facilita la transformación del petróleo en químicos plásticos en otros productos sin lugar a dudas hablamos de la carencia de un motor de crecimiento entonces sí me parece que los cambios legales lo sabemos están prácticamente ya en el terreno en el litigio de la ley de la industria eléctrica y eso detiene las inversiones no obstante me parece que en otros sectores por la naturaleza y las necesidades de inversiones del sector privado pues van a seguir fluyendo pero no en la magnitud que se requiere y evidentemente no en la conexión que también es necesaria con el sector energético que es fundamental para el desempeño del país y luego supongo que vienen controversias allí en el T-MEC porque Estados Unidos no está nada a gusto con esto y esto también podría modificar mucho pues digamos esta red de protección que tenemos que es el T-MEC José Luis ¿cómo lo ves? Pues ya hay planteamientos oficiales en Estados Unidos en la Unión Europea particularmente en España en donde esto pues ya está llegando a temas diplomáticos y de litigio también en Estados Unidos entonces en ese aspecto bajo la perspectiva del T-MEC que pareciera no necesariamente compartida por el gobierno mexicano pues lo que habrá sí será una definición y evidentemente aquí lo que tenemos que evitar es que esto de alguna forma perturbe el desempeño del tratado porque evidentemente es un tema neurálgico en donde Estados Unidos tiene intereses y en donde México el gobierno de México debe ser muy cauteloso sobre cómo actuar porque si hay diferencias y de llegar a ese extremo podríamos ver que trastocaría el motor de reactivación del país Bueno siempre un gusto poder platicar contigo José Luis muchísimas gracias por la oportunidad Gracias por la invitación Un gran abrazo y él es José Luis de la Cruz él es el director para el desarrollo industrial del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico el IDIC Muchas gracias José Luis un gran abrazo Amigos ya nos vamos gracias por habernos sintonizado lo invitamos a que lo haga la próxima semana aquí estaremos como siempre al pie en el cañón que la pase bien un gran abrazo y